Juan, buen día, ¿cómo andás? Buen día, bien, acá en el cartódromo, pasando un rato. Colaborando con la escuela, con tus compañeros de la Sudam. Cepeda, también está Ariño. Sí, estamos acá disfrutando de la tarde esta con los chicos. Bueno, ya pasó casi una semana de la novena fecha. Contame lo que te dejó. ¿Clasificación, serie y final? La clasifica empezamos bien. Ya el sábado anduvimos muy rápido. Bueno, pusimos la goma nueva el sábado y pudimos hacer el 1. El domingo, perdón. Después salimos a la serie. Bueno, la ganamos. Se vino un poco para atrás el auto. Y yo también me caí un poco. Y se vino muy rápido Mauricio. Pero bueno, no le alcanzó para pasarme. Y después en la final bajé un poco enojado. Pero ya está, ya pasó. Era un poco por el auto cómo iba. Que no lo pude correr los otros dos. Y bueno, yo también me cansé. Así que pido disculpas en especial a Lucas. Que bueno, no le tendría que haber dicho lo de eso del auto. Pero bueno, era una condición también de pista y mía. Que nos caímos un poco para atrás. No es fácil bajarse del auto ni bien termina la final. Están las revoluciones a mil. Y es bueno lo tuyo. Que a una semana de lo que pasó ya pedís disculpas. Eso es bueno, Juan. Sí, igual sabe que no fue a propósito. Que bueno, yo bajé un poco caliente del auto. Pensé que la final la podíamos ganar. Largamos segundo. Y bueno, quedamos tercero. Se nos escaparon un poco. Y cuando lo alcancé pensé que venía rápido. Y el auto empezó a perder ritmo. Pensó a perder ritmo. Y bueno, quedamos tercero. Así que bueno, pido disculpas. Y también gracias por todo lo que hacen por mí. A mi viejo, a todos los sponsors. Y a Ale que me dio un gran motor. Bueno, amigazo. Nos vemos si los quieres ya en el cierre. El 30 de noviembre acá en Mar del Plata. Y te deseo lo mejor para vos en el fin de temporada. Bueno, gracias a vos por estar siempre. En especial, como digo siempre, a mi viejo que hace un gran esfuerzo. A toda mi familia. A Lucas Pensa que hace mucho por nosotros. Me acompaña en todas las carreras. Y bueno, a todos mis sponsors. Abarco a Pesquera Euro 2. A Pesquera Primero Abril. Y a Alejandro Apollio que me dio un gran motor.